¿Cómo estás? Bien, a ver, muy bien, ¿y tú? Aquí estamos, de día lluvioso aquí en Barcelona, no sé cómo está allí el panorama. Aquí está, con sol, nubes, va, viene, pero es verdad que baja también un poco la temperatura y es un poco, está un poco el día que, bueno. Sí, que no entran muchas ganas de hacer cosas, ¿eh? No, 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 lo que pasa es que es verdad que la semana que viene parece ser que viene lluvia total y aunque sale el sol así de vez en cuando, pues dices, ay, me escapo a tomar vitamina D. Sí, 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 es lo que te voy a decir, obligado en ese hueco para decir, por favor, por favor. Aquí, aunque sea en la mano, ¿sabes? No sé, algo, qué fuerte. Oye, qué bien estar aquí un ratito contigo. Sí, 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 o sea, la verdad que he dejado para el último día el plato fuerte, ¿eh? La crack. Muchas gracias, muchas gracias, me hace ilusión, sí, sí, me hace mucha ilusión. Pues a ver si la gente puede ir dejando preguntitas y lo guay, así no te molestaré mucho, hacer una preguntita tuya y ponértelo fácil, ¿vale? Vale. Y luego ir alternando un poquito las preguntitas a lo mejor, las enfocas en entrenamiento, nutrición o salud, ¿vale? Vale, vale, vale. O sea, aquí las dejando en los dos cuadraditos con el interrogante, así las podemos leer. Y si tú lees alguna en el chat, ese es tu directo. Vale, fenomenal. Mira, una fácil. ¿Va a haber más temporadas de la que se avecina? La he probado tres veces, ¿eh? Sí, sí, la verdad que no lo sabemos. O sea, estamos... De hecho, estamos... Bueno, de alguna manera Madrid, como no ha entrado en la fase 1 todavía, no podemos arrancar a grabar lo que nos queda de la temporada 12. Y una vez que terminemos de grabar esta temporada, que no se sabe cuándo, pues veremos a ver qué pasa. Si es cierto que tal y como se entiende la que se avecina, pues no va a volver nunca más. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Si continuará de otra manera, si continuará o no continuará. Entonces, bueno, supongo que poco a poco ya nos irán informando y nos irán diciendo, ¿no? Lo primero y lo fundamental es terminar la temporada 12. Que la tenemos ahí un poco a mitad y estamos ahí, la verdad que deseando, lo he hecho mucho de menos. Y no me quiero imaginar si no vuelve la serie. O sea, esto va a ser un dramón total. Pero bueno, ojalá que sea prontito, sí. Y esto me parece bastante interesante. Es de nutrición, pero es para ti. ¿Cómo compatibilizas la nutrición con tantas horas de rodaje? Pues, buena pregunta. Soy bastante aplicada y es verdad que siempre me llevo mi comida. Porque para mí es importante alimentarme bien para luego poder tener energía y poder continuar grabando. Porque muchas veces allí comes o catering o tal. Y me ha pasado en muchas ocasiones comer y de repente me caigo. O sea, sueño. Y más contigo que... Claro, sueño que encima... Imagínate, levantándote a las 5 de la mañana, pues es como muchas veces que necesitas alimentarte bien, llevar, pues bueno, saber más o menos y comer sano. Bueno, entonces eso intento llevar mis tuppers. Me lo preparo el día por la noche antes. Más o menos todo lo tengo igual que la ropa. Pues me preparo también la comida. Y ya cuando me levanto, ultimo las 4 cosas que me hacen falta y ya me lo llevo todo. Es decir, que a lo mejor quien vea esto, no conozca tu faceta de cuidarse, la salud, puede decir, ah, a lo mejor para ella comer bien. No, no, para ella comer bien es... Yo doy visto bueno de que tú comes bien de verdad. O sea, hay gente que dice, puedo comer bien y a lo mejor, pues ya sabes tú. Lo que hablábamos. O sea, tu grusión integral o tus galletas digestives. No, no, no. Tú te alimentas bien. Bien. Me gusta mucho el tema. Sí, me gusta mucho el tema de la nutrición y es verdad que he solucionado muchos problemas a veces de salud, quitando ciertos alimentos y es verdad que me ha funcionado. Y como me ha funcionado, sí creo en ello. Entonces, siempre voy intentando dar un paso más allá, hablar con los que sabéis, para informarme y saber qué es lo mejor que va o que me sienta a mí. Perfecto. Y aparte, ahí tienes... Fernando se cuida también, ¿no? Fernando Tejero también se cuida bastante. Sí, es verdad. A menos te sientes sola, ¿no? No, nada más, yo no te hago claro porque, a ver, como depende de los ciclos de cada uno, a lo mejor yo me llevo cosas para picar entre horas, voy al camerino en cuanto me esté cambiando de ropa, pues cojo no sé qué tal y por lo menos voy manteniendo, me voy manteniendo activa, ¿no? Es complicado cuando te levantas cinco de la mañana, a lo mejor duermes cuatro horas y necesitas estar de alguna manera, por lo menos ayuda a tu cuerpo a nutrirlo de la mejor manera para que pueda funcionar. Porque si ya empezamos a meterles cosas que le cueste digerir o procesar, entonces la energía se te dispersa y adiós. Claro, y aparte es que no hablamos de que a lo mejor tú durante una época puntual puedes estar comiendo mal, pero al final todo eso pasa a repercusión. Y aparte, cuando estamos las horas que estás de pie, actuando, etcétera, entonces no es en plan de llegas media hora, lo haces y te vas. Ojalá fuera así, pero claro, o sea, tenemos que tener en cuenta si no das gasolina al cuerpo y no das buena gasolina, pues bueno, habrán cuerpos que aguanten más, cuerpos que menos y cuerpos que se curen en salud y rindan más. Sí, no, no, además por eso te digo que me gusta, aparte, y ahora pues estoy en modo cocinar cosas saludables, pero no privarte, o sea, intentar mezclar alimentos que sí puedo tomar o los que tolero bastante bien o bien y hacer, pues no sé, por ejemplo, donuts saludables o no sé qué. Entonces voy intentando compartir también esas cosas con mis seguidores a través de las redes sociales porque aparte me divierte, me lo paso bien y ya es como un poco creativo, ¿no? Te pones ahí y dices, ¿y si hago esto? ¿y si no sé qué? ¿y si no sé cuánto? Mezclando otro tipo de harinas, siguiéndote en tu Instagram, que veo cosas que recomiendas y que me parece como también muy práctico, ¿no? Porque vas al supermercado y dices, ¿y esto? ¿y esto está bien? ¿y esto tal? Entonces te vas acordando. Me voy a meter, a ver qué decías sobre eso. A ver si me estoy equivocando, pero bueno, tú tienes aprendido mucho. ¿Qué es eso? Es señal de curiosidad y decir, me quiero cuidar, pues quiero saber lo que estoy comiendo, ¿no? Lo que hablábamos en mirar la etiqueta, en todo, en todo. Sí, porque a mí me llama, te juro que me llama mucho la atención que de repente te dicen, tortitas de trigo sarraceno, giras y tiene un 10% de trigo sarraceno y tú dices, ¿pero dónde está el trigo sarraceno? ¿sabes? O sea, es una cosa increíble y a lo mejor te lo etiquetan como trigo sarraceno y tú dices tú, ¡ah! Es trigo sarraceno, esto es súper tal. Y luego ves que no, que lleva de todo menos trigo sarraceno, que es como el último ingrediente y así es con todo, ¿no? Es que es muy importante la labor que haces, o sea, que nos eduques o nos enseñes a leer esas etiquetas para saber por lo menos lo que comes. Luego ya si te apetece y tú decides comértelo, fenomenal, que no pasa nada, pero por lo menos saberlo y ser consciente de eso, ¿no? Que creo que es importante. Hay que, bueno, hay que invertir en salud, es eso, o sea, es lo que dices tú. Y luego aparte quería comentar una cosa justamente de eso, con los trigos sarracenos y con las harinas y con los panes, ahora se están poniendo un poco más duros con el tema integral, que hace unos años, pues el tema integral llevaba, se ha llevado un 10% y ya se ponía integral, pero eso teóricamente se ha regulado. Pero el tema de que lo que dices de, a lo mejor, pues lo más sencillo, ¿no? De ver, falta naranja y a lo mejor miras por detrás y tiene aroma de naranja. Y eso realmente es que está tan, o sea, es legal, es lo triste, pero está tan tristemente regulado en ese sentido porque justamente lo daban en la universidad, que tú puedes tener, por ejemplo, un aroma de naranja, pero si tú, por ejemplo, en la lata no tienes una naranja muy grande, o sea, es una naranja pequeñita, y tú no la asocias a una naranja, o sea, no da al equívoco del comprador, no es problema. ¿Me explico? O sea, tú puedes tener una fanta naranja, eso, que no lleve naranja, un tipo cero, y que tenga el aroma, mientras tú no insinúes eso, pues ya está bien. Y esto lo que le hace muy bien son las empresas de los chicles. Las empresas de los chicles, si te fijas, tiene muy abajo, muy abajo, muy abajo el sabor menta, pero claro, tiene un color que es un color verde. Tu color verde no te pone en ningún momento en grande menta, ¿sabes? Entonces ya te juegan con el color, entonces es una manera de hacerlo legal, pero que sepamos cómo nos pueden engañar, ¿no? El tema de que, ostras, tío, Sara Ceno, ha dicho la Vanessa que está bien, voy a comprarlo, no, no, es que a lo mejor no es eso, a lo mejor. Claro, no lleva ese ingrediente, no es el principal ingrediente, sino que está en la cuarta posición o en la tercera posición, o sea, pero por lo menos si lo compras que seas consciente, es lo que creo que es importante, ¿no? Lo de leer las etiquetas y saber. Mira, preguntaban, esta es fácil también, ¿cuántas horas puedes llegar a estar ruedando allí? Uf, pues mira, depende, depende, a ver, nuestra jornada de plato normalmente es de 8 de la mañana, lo que pasa es que para estar listos 8, uno tiene que entrar en procesos, que todos los que me siguen siempre verán, procesos, maquillaje y peluquería, eso significa que estamos en procesos de personaje, ¿no? Entonces, pues llego allí más o menos 6 y media, 7 de la mañana para estar listos a las 8, depende también de la cantidad de gente que entre en la primera secuencia del día. Y normalmente es eso, de 8 de la mañana hasta las 6 y media, 7 de la tarde. Si estás en todas o de repente estás toda la jornada, puede pasarte, que tengas suerte ese día y tengas 3 secuencias y ya te puedas ir a tu casa. O, ¿sabes? O puede pasar de que es otra de las cosas que suelen pasar, que estás en las 3 primeras secuencias, luego tienes un parón ahí en medio. Y las 3 últimas, ¿no? Y las 3 últimas. Entonces, ahí lo que hago, siempre intento aprovechar para seguir trabajando, me llevo cosas para, no sé, escribir, tal, montarme en mi mini oficina y, por supuesto, también repasarme las secuencias que luego vienen, porque si no, luego un plato me hacen así. Sabes, me lo tengo que saber muy bien. Y a raíz de eso, justamente, preguntan si te costó mucho, te ha costado mucho escribir el libro. Ah, mi segundo libro. Sí, por cierto, tengo que decir que ya por fin tenemos fecha y es el próximo 28 de mayo sale mi segundo libro, que es una novela. Y, bueno, sí, buscar huecos, aprovechar cada momento para escribir, para avanzar. El problema que tienes es que con una hora, muchas veces, imagínate, tienes un parón de una hora en la serie, no te puedes meter relleno en el personaje, o sea, en el libro. O sea, es como que entras, necesitas una cierta concentración. Y entonces, bueno, lo que sí que aproveché fue cuando terminó toda la tanda de la serie en que iba escribiendo en medio, me pasé todo el verano hasta noviembre, más o menos escribiendo. Y fue un viaje espectacular en medio ahí, sufriendo con la protagonista, riendo con ella, o sea, una experiencia muy bonita. Y encontrándote también, de repente, pues lo de la inspiración, ¿no? Esto nos pasa mucho a la hora de crear personajes, ¿no? Y dices, que la inspiración venga a mí, ¿no? Hay días que estás un poco más bloqueada. Entonces, igual que más funciona siempre con la música a través de mis personajes, para escribir el libro también usaba la música. Entonces, me ponía música relajante, o sea, como un poco tal, y me dejaba llevar. Y a partir de ahí entraba, 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 y vamos, me podías hablar, que es que ni me enteraba. Te metías en tu mundo, ¿no? Me meto en mi mundo. Y sí siento que de repente cuando estoy escribiendo y veo que hay un tropezón que el personaje no avanza, ahí digo, no, por ahí no es. O sea, borra, quita, cambia y vamos por otro camino porque el personaje no habla, no avanza, no quiere ir por ahí. Al final los personajes también te hablan, ¿no? Y eso es el tener ese tacto para coger y ir por aquí, ir por allá. Entonces, bueno, es interesante. La verdad que ha sido una experiencia increíble y ojalá haya una tercera. Pero bueno, vamos por partes. Primero hay que presentar el día 28. No está obvio si no voy a sacar el segundo, el tercero ya, que si no vamos mal. Pero es que, claro, yo tenía que haberlo lanzado en marzo, ¿vale? Entonces, claro, esto ha sido un poco como tengo unos meses extras, ¿sabes? Aquí que está escrito, que tengo el libro, que lo tengo en casa. Y, bueno, ya me acuerdo que le decía al editor, pero ¿cuántas páginas necesito? O sea, y me dice, tú escribe, tú escribe. Y yo decía, bueno, con que llegue a 200 y algo, digo, yo creo que está bien. Y te pasaste, ¿no? 468 más, me digo, ¿qué? Y digo, madre mía, la que he liado aquí. Pero bueno, está, estoy contenta. Creo que eso siempre pasa cuando te gusta algo, ¿eh? O sea, yo me pongo, yo, por ejemplo, antes te avisaba por WhatsApp. Oye, que a tal hora tal. Porque me he puesto también lo mismo. Como me pongo a trabajar, pasando tema de textos, estudios, tal y cual. Y de fondo, pues, vídeos de viajes, ¿no? Con el mundo de viajar. Ah, tú te, sí, te pones viajes, tú. Wow, todo, todo, todo. O sea, yo creo que a todos los youtubers de viajes lo sigo. Porque lo que no me gusta ver es a lo mejor cosas de nutrición que me enfado, ¿no? Que digo, ostras, que tal. Ya, esto no está bien, esto no sé. Totalmente no se pueden equivocar. Que a lo mejor en el viaje comen mal, pero me da igual. Entonces, me pongo eso y a lo mejor me puedo tirar 4 o 5 horas del tirón con el ordenador sin enterarme que a lo mejor digo, uy, pues venga, voy a comer. O voy a hacerme una infusión o tal. Pero si no, no me doy cuenta. Y es cuando nos gusta algo, ¿no? La diferencia de decir, hago 200 páginas, que es lo que te obligarían. Firmo y tal y ya está. O me enrollo, me enrollo, me enrollo, me enrollo, me meto la historia y... Eso es. Porque, claro, yo sabía cómo iba a empezar el capítulo y cómo iba a acabar. Pero no sabía qué iba a pasar hasta llegar hasta el final de ese capítulo. Entonces, por ahí pasan cosas, pasan muchas cosas. Y entonces es como de, te pones, te pones. Y ahora va a conocer a tal y ahora no sé qué. Ahora solo una vez a... Ay, no, este más se ha pronto. Entonces vas jugando un poco y entonces es muy divertido. Es muy divertido, la verdad. Me lo pasa muy bien, sí. Mira, voy a contestar dos preguntillas sencillas y luego te hago una sobre tus perros que te preguntan aquí, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Preguntan aquí receta casera para una bebida isotónica. Si no tienes en casa, lo que tendrías que hacer es agua, sal y bicarbonato sódico. ¿Vale? Si tuvieras esas tres cosas, ¿vale? Sobre todo la sal y bicarbonato sódico para el pH. Y la agua, obviamente, que es básica. Si pudieras, agua de coco, ya sería una buena opción sola sin añadir nada más, ¿vale? Esas otras opciones son las más fáciles. Y agua de coco, a lo mejor incluso en supermercados te lo pueden enviar a casa o incluso cuando tú vayas en cualquier supermercado sencillo hay agua de coco 100%, ¿vale? Aquí estoy alguna aquí y preguntan, que te pongo la de los perritos. Encima la han preguntado, pero hay muchas repetidas, pues yo trato con el dedo en buscar. ¿Te ha costado el tema de morder en los perros y cómo llevas con todos los perros? Ya, ya, ya. Vale, el tema de morder, sí. No, la verdad es que los, porque es que justo el día 25 hacen un año los cachorros. En casa esto es un mini zoo. Son cuatro perritos y dos gatitos. Entonces, el 25 hacen un año, pero son bastante buenos. O sea, sí es verdad que alguno por ahí ha roto algún muñeco. Hemos tenido algún susto de tener que ir al veterinario porque se lo había comido. Y tú, oh, Dios mío, a ver qué pasa. Pero afortunadamente quedó en eso un susto. Y intento, pues bueno, darles unos huesos que son aptos para ellos. Que eso les ayuda a morder y eso hace que no muerdan otras cosas. Los fríos. Sí, bueno, les daba el con. Les metía a veces comida en el con. Los metía en el congelador y luego los sacaba. Y por lo menos para los dientes. Las encías, sí, sí, sí. Las encías. Ahora tienen otro tipo de hueso que son como más de piel, algo así, más o menos. Que muerden y se pueden tirar ahí horas y horas mordiendo y en plan como obsesionados y muy divertidos. La verdad, a verles ahí cómo disfrutan con los huesos. Con qué poco, ¿no? ¿Disfrutan? Sí, además luego les ves cómo funcionan entre ellos. ¿Quién es el líder? ¿Cómo tal? ¿El papá? ¿Cómo les corrige cuando hacen algo mal? Luego con los gatos, ¿cómo interactúa? Es increíble. Todo el mundo a veces, cuando tenemos un gato y un perro, muchas veces se dice, se van a mal, pero si se crían desde pequeños. Yo he visto relaciones de, a ver, sí que es verdad que el gato, si es más adulto, el gato también le puede cortar el ruido. En plan, no te pases, oye. Y le gruñe, pero se pueden llevar bien. Sí, no, de hecho, bueno, las gatas mías llevan aquí desde hace un montón de tiempo. Se han introducido los demás y ya es como otro más, ¿sabes? Ya se dan por vencidas las pobres. Es como otro perro más. Es que cuatro ya. No son uno. Sí, juegan mucho entre ellos y, por ejemplo, a una de las gatas le encanta la pelota. Entonces, cuando juega, jugamos a la pelota con los perros, se lleva detrás, ¿sabes? Pobre. Y luego, sí. O sea, que bueno, la verdad es que se llevan bien. Alguna vez hay alguna trifulca, pero bueno, se han controlado y tenemos un ecosistema bastante equilibrado, sí. Vale. Contesto una sencilla para hacerte descansar un poquito, porque si no te voy a dejar afónica y no plan. El mito de comer huevos todos los días. Sí que se puede, pero luego hay que a lo mejor hacer una excepción, que hay mucha gente que dice, pues como cuatro huevos o cinco huevos al día. El problema no son los cuatro huevos o cinco al día, sino que dejas de comer otros alimentos por comer cuatro o cinco huevos al día. Es como si me dices, me como al día 600 gramos de lechuga o 600 gramos de una misma cosa. Entonces, lo ideal es variar, pero por el problema del alimento no hay ningún problema, para nada. Y preguntaban si podías dar en plan cuatro tips de tu tipo de dieta, porque preguntan mucho si eres vegana, que qué dieta sigues. Pues mira, pasé de ser, antes era macrobiótica, me funcionó en un momento dado de mi vida, pero luego a partir de ahí, lo de los cereales, dejé de tolerarlos bien. Entonces, he ido quitando, porque empecé, desarrollé como una especie de rosácea y, bueno, tenía un poco inflamado los intestinos, todas estas cosas. Gracias. Entonces, tu vesivo sobre el crecimiento bateriano, que supongo que sabrás muy bien. Un poquito. Un poquito de esto, ¿sabes? Y ha sido un poco complicado, sobre todo porque dije, tengo que ser muy disciplinada en hacer la dieta, bajar pop maps y tal, porque si no, o sea, esto no se me va a quitar en la vida. Y sabemos que es muy importante tener una microbiota bien, sana, equilibrada, para que tus defensas estén bien y todo trabaje fenomenal. Entonces, ahora, bueno, como estoy en un proceso ya de empezar a introducir muchos alimentos, a raíz de todo lo del COVID y tal, como, bueno, al final lo cogí, pues es verdad que ha sido un poco como que lo he ido introduciendo por pura necesidad que me iba pidiendo también el cuerpo. Entonces, ahora mismo como de todo, es verdad que cereales no abuso mucho. Digamos, si tengo que definirme, no es que sea paleo, pero creo que es lo que mejor me sienta. Sí, quizás sí, quizás es lo que más se parece. Sí, creo que es, porque al final cada cuerpo es un mundo y uno tiene que ir testando. Entonces, ahora, a día de hoy, creo que la dieta paleo es la que más, la que mejor me sienta a mí. Que luego otras personas no, pero sí es verdad eso, que intento, tomo trigo sarraceno, pero intento evitar todos los... ¡Uy, te me has ido! Perdón, 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 perdón. Muy bonito, Harvey. No, sigue, sigue, perdón. Que estaba eligiendo la siguiente pregunta. Claro, y entonces eso es más o menos un poco, ¿no?, lo que estoy haciendo. Y de momento viene, estoy contenta. Bueno, ahí, no, pero es importante, primero de todo, que lo que dices es que cada persona es un mundo. Claro. Entonces, tú has sido un poco prueba, ensayo y error. Total. Y obviamente ahora cuando, con el COVID, bajas el sistema monológico, lo hemos hablado hace 20.000 veces, ya lo sabes, que al final es lo que te apetezca. O sea, crear un estrés diciendo, tienes que comer esto y esto y esto. No, intenta priorizar lo que hablábamos tú y yo de este alimento, pescar azules, que ya lo haces. Pero es que es increíble, el cuerpo me pedía salmón, sardinas, sasaco. Pero porque lo tienes educado ya, pues lo tienes educado. Porque llevas mucho tiempo cuidándote. Yo de repente era, ¿qué necesito? Y me lo pedía. O sea, de verdad, es que era increíble. Salmón, sardinas, huevo, un montón, mucha vitamina D. Sabes que al final creo que, omegas, omegas 3, sí. O sea, que fíjate. Está muy bien decirte, come esto y esto y esto. Y dices, no, justamente he comido esto. No te digo nada porque justamente lo que quiero que comas ya lo estás comiendo porque tienes nada de eso. O sea, que eso es buena señal. Vamos a la siguiente. Obviamente preguntan por aquí a las personas si habrá firma de libro. Supongo que no cuando lo saques, pero quizá más adelante sí o no se sabe nada. De momento, ojalá. No sé. Sí que tengo que anunciar que el día 28 vamos a hacer algo muy especial a través de mis redes sociales. Entonces, ya les he ido informando. Ay, tengo unas ganas que llegue ya el día. Y luego, pues, bueno, un poco como se vaya desarrollando todo esto, iremos viendo. Ojalá que puedan haber, no sé, firma de libros, que se hagan con todas las medidas que se tengan que hacer, de la manera que se tenga que hacer. Pero ojalá, porque me encantaría firmar libros, verles en persona y lo que haga falta. Aparte ahí te puedes, que ya lo tendrás, pero también te puedes nutrir de la primera parte, ¿no? De lo que te digan de la primera parte, de las sensaciones de la gente y todo eso. Sí, claro, sensaciones, sobre todo porque, claro, realmente el libro se lo han leído mi gente, mi entorno y nadie más. Entonces, estoy un poco como de... No es fiable, ¿no? La opinión. No, no te creas, ¿eh? O sea, que sí, sí, es como un poco... Oye, pero estoy deseando que la gente me cuente el feedback, de a ver, tal, ¿qué opinan? ¿Qué les ha gustado? ¿Se identifican con Sara? No, no sé, todas estas cosas. Y si se han entretenido, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Que la gente se entretenga y disfrute y viaje con ella, ¿no? Con Sara, con música para Sara, sí. ¿Tips para el pelo tienes? Que preguntan mucho por tu pedazo de pelo. Por mi pedazo de pelo, sí, la verdad que me lo cuido bastante. Y, bueno, es verdad que esto es importante, igual que hablamos de la nutrición, también uno tiene que saber qué tipo de cabello tiene y cuáles son las necesidades. Y a partir de ahí, ir probando. Bueno, entonces, pues a ver, yo uso mucho marcas que me gustan, pues me gustan mucho los shampoos de volumen, pero claro, hay que ver qué tipo de shampoo, porque algunos te dan grasa, no, tal, esto es una movida. Sí. Y luego hidratarlo muy bien y alimentarte es fundamental. Creo que una buena base de que tu piel luzca bien, que tu pelo esté sano, es una alimentación y una buena hidratación. Y tanto y tanto. Y aparte que yo creo que de lo más complicado que hay, porque, por ejemplo, tú te ves un, si te quieres ver un pienso de un perro o de un gato, pues puedes entenderlo en el 90%. Un alimento casi casi necesita a lo mejor algún aditivo, pero el tema de los cosméticos es brutal, es brutal. Y yo es de los productos que más tengo que mirar por internet, en plan a ver qué es este aditivo y qué es este aditivo, porque tema para venos, tema de plásticos que están en la mayoría, sulfatos, todo. O sea, hay un montón de ingredientes, incluso los ingredientes más tontos que puedes ver, que a lo mejor ves un perfume o una fragancia, a lo mejor depende de qué casos no lo necesitas, ¿no? Y depende de qué patología lo necesitas. Y es muy complicado interpretar un buen cosmético, ¿no? Y entonces eso enflue muchísimo. Yo cuando me viene gente con problemas de pelo y tal, bueno, si está poniendo al poro, si tiene problemas de crecimiento, se le cae mucho, tal. Tenemos que primero de todo lo que dices tú, hidratación y estrés, que creo que es la parte más importante. Pero es que luego le dices, a ver, enséanos los cosméticos, a lo mejor te enseña cosméticos que son muy buenos y que son muy caros o que se tienen un poco como el resto. Y dices, vale, pues mira, gástate la mitad y cómprate este y este, este, que entiendo todos los ingredientes que hay aquí, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. La gente a lo mejor dice, yo no sé, a lo mejor eso. Me pongo una mascarilla muy buena y a lo mejor el champú que estoy utilizando de día a día es una basura. Claro, por eso. Y sobre todo que hay que también saber escucharse, igual que uno se escucha. ¿Quién me pide el cuerpo o tal? Hay que ver si decir, bueno, que tengo la piel ahora, pues porque has dormido menos, porque estás más estresado, tipo de necesidad, igual que el pelo. O sea, es que al final te habla, pero hay que saber un poco mirar y decir, ¿qué necesito, no? Más hidratación, más tal, esta vitamina C o, no sé, es un poco estar pendiente, ¿no? Mira, esto justo lo has dicho antes, pero puedo ya dar los tips y tú puedes aportar luego tus consejitos, ¿vale? Si quieres. Que justamente preguntan tips para personas que su oficio implica estar mucho tiempo fuera de casa. O ideas de comidas saludables que aguantan fuera de la nevera. Ideas que aguantan fuera de la nevera, cualquier, yo creo que cualquier carne, opción vegana tipo tofu tempeh, garbanzos, todo el tema de legumbres y con una buena ensalada, sea verde o sea de pasta, una pasta decente, yo creo que te aguanta muy bien con un poquito de aceite de oliva fuera, ¿vale? Si no tenemos, pues cualquier opción hoy en día, por suerte, si te pilla un poco ese que no puedes ir a un restaurante que sepas que vas a comer bien, que en un restaurante se puede comer bien, tú le puedes decir, oye, no le pongas mucha sal, no le pongas sal y voy a optar por las opciones más recomendables. Y por suerte, hasta, yo he estado en Madrid y se puede decir que incluso más que en Barcelona, en cada esquina tienes un restaurante y al final yo me movía y decía, ostras, pero si estoy pasando por este restaurante, este restaurante que he ido ya y son sanos, ¿no? Ahí se puede comer muy bien fuera de casa, por suerte, hoy en día. Y luego es eso, tenemos opciones así y si te pilla un poco la pretona y dices, oye, te tengo que comprar algo, hoy en día puntualmente puedes coger dos latitas de atún o dos latitas de sardinas o tal, un vasito de arroz o de quinoa o una ensalada de estas que vienen hechas, te lo pones en un plato y ya está. Yo creo que eso es la mejor opción. Al final, cuando ya has entrado en este espiral de saludable, ya no te cuesta. Entonces, claro, si empiezas a mejor a cuidarte cuando estás trabajando fuera, mejor es más complicado. No encontrar excusas, ¿no? El auto no culparte. Pero si no, yo creo que hoy por hoy, cualquier supermercado puedes comprar bien, algo para hacerte al momento. Incluso muchos tienen microondas ahí mismo y todo. Y si no, pues hay muchos sitios donde se puede comer bien. Pero yo creo que es concienciarse, ¿no? A lo mejor tener la botellita de agua en el bolso, los frutos secos para la cosita. Las nueces, las almendras, todo eso. Y luego aparte yo tiro mucho de ensalada y en las ensaladas lo que hago es ir variando. Pollo, atún, salmón. Voy un poco introduciendo, ¿sabes? Las legumbres, lo que sea, en la ensalada. Entonces voy jugando un poco a eso. Que de repente me apetece algo más caliente. Tengo un... ¿Cómo se llama? ¿Que lo caliento? Un... ¡Ah, se lo digo! No sé. No sé ni ayudarte. ¿Tú dónde metes la comida? ¿En el microondas? No, en el microondas para llevarlo. Vale, tipo termo, tipo... Sí, como un tipo termo, un... Me he quedado. Me has pillado también a mí, ¿eh? Sí, jodid, donde metes la comida para llevártelo en el envase, Albert. ¿Cómo es? Un tupper. Pensaba que era algo más complicado, no queda un tupper. Yo digo, tupper no será. ¿Qué ha ido? Es un tupper que lo enchufa la corriente eléctrica y entonces me calienta. ¡Hostia! Y entonces, guay, incluso, también he visto que el tupper lo tienes para... ¿Ves cómo merecía la pena decírtelo? Sí, sí, sí. En el enchufe del coche, donde tienes lo de... Hostia, luego pásame por WhatsApp, ¿cuál es? Sí, sí, en Amazon, de repente, claro, buscando en invierno, sobre todo, que te apetecen cosas más calientes porque dices, bueno, me hago, no sé, unos lentejas, no sé qué o tal, dices, ¿cómo lo caliento luego allí? Porque al final, el microondas, bueno, yo qué sé, en el camerino, digo, entonces vi un tupper de estos eléctricos que lo enchufas a la corriente y de este calientan y también sirve para el coche. Va a ser lo primero que mire luego, ¿eh? O sea, más de... A ver, que a lo mejor es algo que piensas y dices, ostras, pues sí, está bien hecho, ¿no? Pero no caes, ¿no? Sí, está bien, ¿eh? Está bien. El otro día flipé porque en China Xiaomi ha sacado una máscara que va con ventilador dentro y te va a desinfectar. Sí, sí, sí. O sea, se ve que la gente que la ha pedido un mes antes de que fuera el COVID lo tiene ya en España, pero claro, va por Aliexpress. Y es una máscara, que ya te digo, con silicona y tal, tope de bien y aquí tiene el motorcito y como un mini horno, por así decirlo, que no calienta ni nada, ¿eh? Simplemente que desinfecta. Entonces tú al cabo de cientos días lo que has de cambiar es el filtro, ¿vale? Pero son cosas que dices, bueno, lo piensas, pero dices, no existirá, ¿no? Cualquier tupper que se calienta. Pues son cosas que al final existen, pero, ostras, lo miraré de nuevo, ¿eh? Sí, mira, no, no, de verdad, te paso, si quieres, el este está bien, ¿eh? Yo estoy fuera siempre y también, ostras, pues, es lo que dices tú, hay comida, pues, una ensalada, pues, fresquita, a mí, por ejemplo, el atún, no me gusta caliente. Pero, hombre, por ejemplo, una sopita, un arrocito o tal, ostras, gana puntos caliente. Claro, te lo calientas ahí y te lo comes directamente. Y luego es guay porque sacas, tiene como, no sé, algo que recubre así para que lo sacas, lo lavas y lo otro, pues, se queda ahí y ya está. Qué bueno, qué bueno. Pues, hacemos una más y te dejamos descansar que ya llevamos tentamientos y telita, ¿eh? A ver. Oye, un beso para todos los que estéis ahí que es verdad que veo esos corazones. Un beso. A ver. Que hay muchas que ya hemos contestado, sobre todo el tema de la serie, si volvía y tal, es, vamos, si te hiciera una lectura ahora fliparías porque todo lo que estoy moviendo el dedo es de eso. De la serie, ¿no? Sí, de preguntando. Ay, que me hace mucha ilusión, o sea, que la gente no tenga ganas de que volvamos, de que haya tantos movimientos sobre esto, si, 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 no, si. Hombre, yo ya te lo he dicho un par de veces cuando hemos hablado, te he dicho, yo estoy viendo la serie ahora en estos momentos y tal, porque, claro, te pones a comer y yo lo que nos recomiendo cuando comemos es tener un estrés, ¿no? O sea, mejor un enfado del rey, si no pasa nada, pero algo que has visto mejor, que a ver, que es lo que hay y es una desgracia total, pero que mejor que veas que hay un montón de muertes, cómo están, cómo vas aquí, pues yo prefiero mirarlo por la mañana por YouTube y no comer con esa ansia que mejor me da ver todas esas cosas, que es la realidad, pero no es lo mejor en la comida, ¿no es esa? En la comida viene, o sea, yo tengo mi recuperación, era fundamental no poner las noticias, es verdad que estaba informada, veía cosas, pero hasta un punto porque de alguna manera la cabeza se queda con eso, lo vas procesando y lo vas haciendo y va empeorando, entonces tenía que decir, no, 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 o sea, a ver, me tenía que poner música, me tenía que ordenar mucho mentalmente porque me iba, o sea, de verdad, lo de la mente creo que ha sido lo más complicado aparte de los síntomas y eso que ha sido horrible, pero es verdad que controlar la mente ha sido una tarea bastante difícil porque la tendencia era, claro, no sabe nadie nada, ves todo lo que está pasando y dices, yo aquí, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? ¿no? Ha sido difícil. ¿Cuántas veces hemos hablado eso por el WhatsApp de decir lo importante que es la cabeza, ¿no? Lo importante que es, Vanessa, estate tranquila, esto está bien, esto está bien, esto está bien, vamos a relajarnos y obviamente es un proceso que tenemos que pasar, que vamos a pasar peor o mejor, pero el tema de decir, estate tranquila, que por lo que ha pasado ya, ya lo has pasado, estate tranquila, cálmate, o sea, es que yo eso creo que es algo que tú lo dominas mucho. Sí, además es que es un poco que también es raro porque de repente estás fenomenal y dices, hoy, ya estoy bien, ya he recuperado, como en un proceso normal cuando uno se pone malo, ah, pues ya estoy bien. Y de repente vuelves como, vuelves atrás, como si volvieses otra vez a tener lo mismo a los cuatro días y es un poco así, bien, mal, ay, cuando te confías otra vez para atrás. Y así, pues bueno, en 53 días he estado hasta que ha dado negativo y a día de hoy sigo con alguna cosilla, pero bueno, puntuales y ya no le quiero, sí, no le quiero hacer ni caso, ¿sabes? Tampoco. Pues para acabar preguntaban justamente si comías hidratos de carbono y yo creo que sí, que por lo que me has comentado, sí que comes algo. Este mito a lo mejor de no puedes tener carbohidratos porque te van a engordar o tal, hablamos de que Vanessa es una tendencia, una persona delgada, se tiene que alimentar mucho, para mejorar su sistema immunológico, que también está rehabilitado, entonces quitar hidrato de carbono, quitar cualquier nutriente por la noche o por la mañana o por la mediodía no tendría lógica, entonces ella lo hace bien, es lo que os digo. O sea, es esta gente que dice, ¿cómo bien? Y cuando te empiezas a decir su menú dices, vale, sí, comes bien, porque esto de decir cómo bien... De hecho, es verdad que estos días lo notaba cuando... Yo es que me escuché mucho y cuando me encontraba así un poco que decía, uff, no tengo energía, metía hidrato y enseguida volvía otra vez a uff, venga. O sea, que era falta de energía, entonces he ido metiendo más hidratos de carbono y bueno, escuchando un poco también al cuerpo. Es que el problema es cuando decimos, estoy malo, me voy a mover menos, voy a comer menos, si no, no, es totalmente lo contrario. Si no puedes comer porque quieres hacer un ayuno, porque quieres recuperarte, adelante tú, pero tienes que comer más porque estás gastando mucho más. O sea, que eso es algo que tengo que ser importante. No, no, de hecho, algo que te hace y notas, este virus, es que te chupa. O sea, hay un momento que hace... O sea, es como que te quedas como que no sabes qué te está pasando, pero te está consumiendo. O sea, y tienes que estar todo el rato reponiendo, porque yo lo he notado, ¿eh? Es que no es un virus flojo, es un virus que ataca. Y cuando el sistema biológico está debilitado, lo que quiere es nutriente, no quiere no tener energía para luchar, sino todo lo contrario. No, no, qué importante es, ¿eh? Alimentarse bien. Muchísimo, tú ya lo sabes, eso lo hemos hablado bastante. Campeona, muchísimas gracias por esta miradita, ¿vale? Que sé que con el momento que estamos y todo es complicado un tiempo y que me saques el tiempo. No, feliz de estar aquí, de hablar con ellos y de contestarles preguntas. Y les mando un beso muy fuerte a todos. Y nada, que el día 28 les espero también por mis redes sociales para la presentación de mi libro. Pues muchísimas gracias. Chao. Buen domingo. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Chao.